Vamos a revisar la anemia ferropénica, escogimos este tema básicamente por su estrecha asociación en cuanto a etiología con patologías del tracto gastrointestinal. Durante estos minutos vamos a revisar lo que es la incidencia y la definición de anemia ferropénica, algo sobre la absorción y el metabolismo del hierro, la interpretación de los laboratorios en estos pacientes, un enfoque diagnóstico adecuado y no olvidar algo sobre el tratamiento, tanto de la patología de base como de suplencia del hierro. Por definición, anemia ferropénica es la que se produce por la deficiencia del hierro y está definida como los niveles, está definida con base en los niveles de hemoglobina por debajo del nivel aceptado como normal de acuerdo a la edad y al sexo del paciente. Para nuestro caso nos vamos a referir a los pacientes a los que están los dos en azul, los hombres adultos, todos los mayores de 15 años y en las mujeres posmenopáusicas no embarazadas. El hematocrito, quiero hacer la aclaración de que el hematocrito no se tiene en cuenta en la definición porque básicamente es un cálculo que se hace por los equipos automatizados que hoy en día utilizamos, entonces básicamente es con base en la hemoglobina. La anemia ferropénica es producida básicamente por tres efectos, la disminución en la ingesta, las alteraciones en la absorción y el aumento en la pérdida de las mismas. La disminución en la ingesta no debemos dejarla pasar por alto, más en nuestros países con déficits nutricionales importantes. Se calcula que la deficiencia nutricional de hierro es la más común a nivel mundial, la OMS dice que afecta a más de dos millones de personas en el mundo, por eso es importante siempre hacer interrogatorio sobre los hábitos alimentarios de los pacientes. El segundo punto, la alteración es en la absorción, como vamos a ver más adelante, básicamente patologías a nivel de donde se da la absorción del hierro, en el duodeno y en la parte proximal del yeyuno o las alteraciones quirúrgicas cada vez más frecuentes a las cuales nos enfrentamos en esta zona del tracto digestivo. Y un tercero, el aumento en las pérdidas. Se calcula una prevalencia de anemia ferropénica en la población de un 2 a un 5 por ciento cuando nos referimos al grupo que les digo de hombres adultos y mujeres posmenopáusicas. Vamos a referirnos a las mujeres mayores de 50 años o posmenopáusicas, pues el enfoque de la anemia ferropénica en las mujeres jóvenes menores de 50 años es diferente, la aproximación diagnóstica es diferente. Constituye del 4 al 13 por ciento de las referencias a la consulta de gastroenterología. No olvidemos que dentro de las diferentes etapas de la vida hay etapas de la vida en donde hay una anemia fisiológica, que no podemos tener los mismos valores de hemoglobina que para el adulto promedio y es así como en la gestación, en la lactancia, en los chicos o en los adolescentes, durante la etapa de crecimiento las cifras de hemoglobina son más bajas, es importante como lo mencioné en las mujeres premenopáusicas tener en cuenta las pérdidas fisiológicas como la menstruación y es en este grupo poblacional en el que la patología por alteraciones a este nivel va a conformar la primera causa de anemia ferropénica. Las pérdidas patológicas en el resto de los pacientes adultos las constituyen hasta en un 90 por ciento por pérdidas a nivel o por patología a nivel del tracto gastrointestinal, seguidas muy de lejos en menos de un 10 por ciento por patología a nivel del tracto genitulinario, el aparato respiratorio y alteraciones como la hemólisis intravascular. La otra causa más que la alteración es en la absorción, o sea más que la dieta insuficiente que ya la mencionamos con un bajo aporte, las alteraciones en la absorción como en los pacientes que padecen patología como a nivel del intestino delgado, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca o con los cada vez más frecuentes casos de cirugías a este nivel como gastrectomías y cirugías bariátricas. Recordemos que la distribución de hierro en los adultos se equivale más o menos de 40 a 50 miligramos por kilogramo de peso, eso da un total para un hombre o una mujer promedio de los valores que tenemos ahí y de ese 100 por ciento de hierro en el organismo aproximadamente el 70 por ciento, un poquito menos del 70, está en la… no sé dónde está el… perdón… más o menos el 70 por ciento se encuentra en la hemoglobina, tanto en eritrocitos circulantes como en los eritroblastos, sólo un 1 por ciento como parte de la mioglobina y hasta un 30 por ciento unido a la ferritina y a la hemociderina en forma de depósito. Es importante tener en cuenta como lo mencioné lo del aporte del hierro en la dieta, una dieta promedio en nuestro medio se calcula que tiene 6 miligramos de hierro por mil calorías, lo cual da un aporte diario al organismo de 15 a 20 miligramos de hierro, pero de estos 15 a 20 miligramos de hierro solamente se absorben el 5 al 10 por ciento, lo cual equivaldría a 1 a 2 miligramos por día y de estos 1 a 2 miligramos por día se aportan en 2… el hierro se absorbe de dos fuentes, la fuerte de hierro hemínico que es el proveniente de los alimentos de origen animal, que constituye más o menos el 28, el 20 por ciento de la dieta y las fuentes de hierro no hemínico, hay mencionadas todas las de la parte de origen vegetal que constituyen más o menos el 80 por ciento del aporte. De este 100 por ciento de aporte de hierro, que es el 1 o 2 miligramos al día, la absorción de hierro hemínico equivale a más o menos el 30 al 40 por ciento, es muy estándar porque como vamos a ver es una absorción facilitada y no requiere ningún transportador y la absorción de hierro no hemínico si va a variar mucho entre el 10 y el 50 por ciento, dependiendo de varios factores locales y de favorecedores en la absorción. Es un esquema para recordar un poco cómo se produce la absorción de hierro en el enterocito, recordemos que es en el duodeno y en la primera porción del intestino del yeyuno, donde en la luz intestinal llega el hierro en dos formas, se absorbe el hierro hemínico, se absorbe directamente, no necesita transportador y por endocitosis, como lo vemos ahí, el M, que es el que vemos aquí, se ingresa directamente a las células sin ningún mecanismo transportador, simplemente por endocitosis. El hierro no hemínico llega en forma férrica, que no es absorbible y no se puede transportar al interior del enterocito, entonces necesita de la acción de una reductasa que en el lumen intestinal se encuentra favorecida y requiere para su acción de conversión del hierro férrico en el hierro ferroso del medio ácido, aquí en el lumen intestinal, para así el hierro ferroso a través de un transportador que es la DMT1 puede ingresar al enterocito y es el hierro ferroso el que se acumula el enterocito, si no hay requerimiento en el cuerpo de hierro, no se detecta, como vamos a ver más adelante, requerimientos urgentes de hierro, este hierro se absorbe, se acumula y se almacena a nivel del enterocito unido a la ferritina, que es una forma de almacenamiento temporal. Cuando los requerimientos de hierro del organismo se disparan por bajas concentraciones de hierro, el hierro que está almacenado en el enterocito sale a través, esta es una proteína facilitadora aquí en la membrana basal del enterocito, sale del enterocito y es transportado al torrente sanguíneo para que se una a la transferrina y de allí sea transportada donde se requiera, bien sea hacia la medula ósea, a la eritropoyesis o hacia el hígado. Dentro de todo este proceso de mecanismo de absorción del hierro, es importante tener en cuenta que para la homeostasis del hierro, hace más o menos 12 años se descubrió la presencia de esta proteína que es la epsidina, que juega un papel de una hormona que es un sensor para los niveles de hierro en el organismo, es una proteína producida en el hígado por los hepatocitos y esta es la que va, es el sensor que detecta los bajos niveles de hierro en el organismo, tan pronto se detecta el hierro bajo en el organismo, se disminuye la producción de esta hormona que es la que va a bloquear aquí la absorción a nivel intestinal, inmediatamente se dispara tanto la absorción como la recaptación del hierro a través de los macrófagos que son los encargados de tomar el hierro de todos los eritrocitos senescentes en el organismo, incrementando así los niveles sanguíneos que se unen a la transferrina y van de nuevo a favorecer la eritropoyesis. En cuanto a las funciones del hierro, recordemos que son múltiples en las cuales participan, la principal la hematopoyesis pero no la única, gran cantidad de procesos están favorecidos y son imposibles de realizar sin la participación del hierro como el transporte del oxígeno precisamente a través de la hemoglobina, la conversión de glucosa a energía, pues todos los citocromos tienen hierro, todas las enzimas encargadas de la conversión de energía requieren del hierro, mucha producción de exima también requiere la presencia del hierro para el sistema inmune y la disminución de la producción de radicales libres es importante y se ha visto el funcionamiento del hierro y obviamente como componente de la mioglobina a nivel del sistema musculoesquelético. Como recordamos, inicialmente se tienen en cuenta para la definición de anemia los niveles de hemoglobina, pero para la deficiencia de hierro puede detectarse tempranamente por marcadores serológicos sin que se vea todavía los niveles de hemoglobina alterados. Estos marcadores serológicos que hablan de la deficiencia de hierro son los niveles, la ferritina, o sea los niveles bajos de esta ferritina, generalmente tienen un valor promedio normal de 12 a 15 miligramos por litro, una baja saturación de transferrina o un hierro cérico bajo. Es importante tener en cuenta que estos marcadores serológicos indican deficiencia de hierro, pero como vamos a verlo más adelante, la deficiencia de hierro aislada sin anemia no es indicativo de estudios endoscópicos adicionales. Recordar que la hemoglobina o el valor promedio de la hemoglobina para mujeres es menor de 12 y para hombres menor de 13 para considerar anemia. Que la anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica es una… tan pronto se detecta o se produce la disminución en la hemoglobina, se disparan las mitosis a nivel de la eritropoyesis y esto hace que esta anemia sea una anemia microcítica por el alto número de las mitosis con un volumen corpuscular medio reducido, sea una anemia hipocrómica por lo mismo, son las mitosis aumentadas con liberación a la circulación de eritrocitos inmaduros y dentro de los valores calculados por los nuevos equipos como el ancho de distribución de eritrocitos, ese mismo aumento de las mitosis genera un aumento en ese ancho de distribución de los eritrocitos, o sea una diversidad en el tamaño y la forma, una anisocitosis marcada que lo que representaría en un RDW alto. En cuanto a la etiología en sí de la anemia ferropénica, recordemos de nuevo, en hombres adultos y en mujeres posmenopáusicas se reporta entre el 30 y el 95% son ocasionados por sangrado crónico del tracto gastrointestinal. Solamente el 2 o el 3% se ocasionan o son originados por alteración en la absorción y por patologías del intestino delgado. Es por esto que es mandatoria la realización de endoscopia digestiva alta y colonoscopia en estos pacientes para el estudio de entrada y estos estudios permiten la identificación de la causa de la anemia hasta en un 70-80% de los casos. Aquí vale la pena mencionar también que aunque tenemos un alto porcentaje de detección de la causa, también los estudios han mostrado que en un primer examen de endoscopia pueden pasarse por alto hasta en el 10% de los causos la causa siendo evidente o detectándose en el examen y se puede pasar también el diagnóstico hasta en un 7% en la primera colonoscopia. Es por esto que aunque no es mandatorio realizar una segunda endoscopia o una segunda colonoscopia antes de adelantar algún estudio adicional, sí es importante garantizar que las condiciones en las cuales se hayan realizado los estudios endoscópicos hayan sido óptimas en cuanto a que el examen haya sido completo, que haya sido con una preparación adecuada, principalmente la colonoscopia. Si esto se garantiza y si esta endoscopia y colonoscopias que llenen todos los requisitos de calidad no son conclusivas, está indicada la realización de estudio de intestino medio, dentro de los cuales el principal, el que tiene mayor sensibilidad e indicación es la videocápsula endoscópica para el estudio de anemia crónica. Las causas que se detectan en los estudios endoscópicos son múltiples y involucran a todos los órganos del tracto digestivo desde el esófago hasta el colon, están aquí mencionadas. Quiero llamar la atención sobre las lesiones que se han detectado que más frecuentemente se escapan al ojo del endoscopista en un primer examen y son las úlceras de Cameron, recordemos que son las úlceras que se encuentran dentro del saco herniario, a veces como en este caso en una vista de frente o aquí en una retrovisión. El GAVE que puede pasarse también, sobre todo cuando el paciente tiene una anemia importante y no es fácil el realce de las lesiones vasculares y lo mismo que cualquier lesión vascular, bien sea una angiectasia o un DELAFUA en el tracto digestivo superior, que son más difíciles de detectar o pueden pasar inadvertidas cuando la hemoglobina del paciente es bastante baja y la visualización no es la más adecuada. En el colon, las lesiones que más frecuentemente se pasan por alto son las lesiones vasculares nuevamente y eso sí está muy correlacionado con la ausencia o con la inadecuada preparación del paciente. En la colonoscopia quiero resaltar que patologías tan frecuentes y tan evidentes como las hemorroides y la enfermedad diverticular son causas muy frecuentes de anemia y no deben excluirse. Si ya nos vamos al intestino medio, al intestino delgado, la causa más frecuente de anemia crónica en pacientes mayores de 40 años son las lesiones vasculares. Aquí vemos un ejemplo de cada una de diferentes lesiones vasculares en yeyunoilio. Está también en los pacientes mayores de 40 años todo el espectro de la enfermedad de la enteropatía por AINES, desde las erosiones pequeñas hasta úlceras circunferenciales o estenosis que a veces las hacen inconfundibles de lesiones muy típicas como estas de la enfermedad de Crohn con una estenosis circunferencial total o una úlcera extensa en la válvula ileocecal. En el intestino delgado también a veces en pacientes más jóvenes a tener en cuenta los pólipos, los tumores, el cáncer y las lesiones subepiteliales. De todas maneras son todos diagnósticos diferenciales. Quiero dejarles un algoritmo en donde quiero hacer énfasis en que aquí no debe decir deficiencia de hierro, sino anemia por deficiencia de hierro. Como les manifesté inicialmente, la deficiencia de hierro aislada no es indicativo de entrar con estudios endoscópicos como sí lo es la anemia por deficiencia de hierro. Cuando el hombre, como mencionamos, el adulto, hombre o la mujer posmenopáusica con diagnóstico de anemia crónica tiene indicado de entrada hacer los estudios endoscópicos de endoscopia y colonoscopia y si estos son negativos, con todas las recomendaciones que le dije, debe ir a un estudio de intestino medio. Se hace mucho énfasis en que en los estudios, en la endoscopia para el paciente con diagnóstico de anemia ferropénica, debe incluirse de rutina las biopsias gástricas para estudio de helicobacter pylori y las biopsias dodenales para descartar enfermedad celíaca. En las mujeres premenopáusicas, como lo había mencionado, debe revisarse muy bien la historia clínica y la indicación antes de diferirlas a los estudios de endoscopia, debe descartarse alteraciones menstruales básicamente, pero muchas de ellas de pronto por edad, por factor de riesgo por antecedentes familiares, sí pueden requerir los estudios de… una vez se haya descartado la causa más frecuente, pueden requerir los estudios de endoscopia y colonoscopia. Si estos son negativos, seguirán el mismo esquema del estudio del intestino delgado. Aquí se recomienda, si todos los estudios son negativos para el tracto digestivo, es importante retomar el tratamiento de la anemia y mirar la respuesta. Muchas veces la respuesta se mantiene adecuada, no hay una residiva o recaída de la anemia y el paciente sigue en observación. Ya si en este punto el paciente se vuelve y recae la anemia o se evidencia nuevamente disminución en los niveles de hemoglobina, hay que reconsiderar de nuevo la historia clínica y si es necesario y la sospecha clínica persiste, entrar con estudios ya de intestino delgado como la enteroscopia o el enterotaca. Importantísimo no olvidar que el tratamiento de la anemia ferropénica, además de tratar la enfermedad de base, debe darse el tratamiento de la suplementación de hierro, que debe ser inicialmente de hierro oral con sulfato fumarato ferroso, dosis de 200 a 400 miligramos por día, teniendo presente que el 20% de los pacientes pueden presentar efectos secundarios y ante la intolerancia o la pobre respuesta siempre está indicada la administración de hierro intravenoso. Quiero dejar en claro que todos los pacientes, hombres y mujeres posmenopáusicas con anemia ferropénica sin causa aparente deben ser estudiados de entrada con endoscopia y colonoscopia. Todos los pacientes que posterior a endoscopia y colonoscopia negativas no responden a tratamiento deben ser estudiados para patología de intestino medio. Todos los pacientes deben recibir la adecuada suplencia de hierro concomitante con el manejo de su patología de base. Y en todos los pacientes con anemia ferropénica sin causa deben considerarse estudios para enfermedad celíaca, pues es probable que esté subdiagnosticada en nuestro medio. Muchas gracias por habernos invitado a visitar esta hermosa región.